El lanzo de cuentas actualizado. Ya sé que hubo un ataque a ANT no autorizado. No hubo un ataque a ANT. Fue un desafortunado fallo de funcionamiento. Desde luego. Está en este avión por una razón. Recuerde que asusten mis ojos y oídos en esta misión. Lo soy, señora presidenta. No, si no puedo confiar en usted. Venga. No esperarías que te dieran las gracias. Tú habrías hecho lo mismo en mi situación. ¿Jugarme una guerra por salvar tu vida? Hice lo que hice por el bien de la misión. Supongo que la presidenta no es la única con una buena excusa. Lo que sacamos demuestra que Irán no está detrás de la lista negra. No me refiero a eso. Sé a qué te refieres. ¿Crees que tomé una mala decisión igual que Briggs en Londres, no? Las decisiones que afrontamos no son siempre blanco o negro, Sam. Pero no pueden ser personales. ¿Ah, no? Entonces da ejemplo. Sabes que tú lo arriesgarías todo si la vida de Briggs estuviera en juego. Briggs no tiene nada que ver con esto. Briggs es la razón de que estés aquí. Lo único que valoras más que el trabajo es el equipo. Grimm. Gracias. Si quieres dármelas, habla con Briggs. Le necesitas para hacer esto. Eh, chicos, el rastreador, el del arma química. Está casi en suelo estadounidense. ¿Hay algo para mí, Olly? El rastreador va al sur por la I-95. Me he bajado imágenes de las cámaras que hay en esa ruta. Dáselo a Charlie. Si hay algún cambio, dímelo. ¿No te quedabas en Nueva York? Las cosas cambian. Tenemos parte de una matrícula. Ponte a buscar. Voy. El rastreador del arma química está cerca de Filadelfia. No debimos dejar que ese envío llegara al país. ¿Y si no lo detenemos a tiempo? No solo detendremos este ataque. Vamos a detener todos los ataques. He visto los interrogatorios del DCS por lo de Chicago. Sadiq tiene un círculo de hombres de confianza. El DCS cree que son los que coordinan los ataques de la Lista Negra. Si podemos capturar a un grupo... Podremos desvelar los planes de la Lista Negra. Ocasión ideal para doblar la apuesta. La furgoneta en la que están es alquilada, junto con otras cinco usando la misma tarjeta de crédito. El rastreador se está parando. East Oregon gira por South Columbus hacia... La cuchara de trenes. Entra en las cámaras de seguridad. Hola, muy buenas. Los otros vehículos ya están ahí. Las bombas pueden estar armadas. Soy el señor Saripiente. Estamos continuando el desplazgo de Sprinters del Convixion. En la misión en la que vamos a detener otra de los... Atacos. Hay que terrorizar. Dificulta perfeccionista. El A-Solway. Sí, bueno. Ahí sí me dejan hablar. ¿Tienes los datos del dispositivo de Londres? Los tengo, junto con instrucciones para su desarme. Bien. Terry bloquea cualquier señal de radio en la zona. Evitemos una detonación remota. Tú mandas. Briggs, tú vendrás conmigo ahí abajo. En marcha. ¡Genial! Hombre, al final vamos a volver a meter a... al Nigger. El humo es lo mejor cuando tienes muchos objetivos, muchos enemigos y mucho terreno abierto que cubrir. Que voy equipa para la guerra. Pues nada, cochera se trae en Finlandia y a Estados Unidos vamos a detener otro de los ataques terroristas de la lista negra y vamos a ver si, como siempre, en la máxima dificultad, cómo lo logramos conseguir. A ver, empezamos con un Huawei. Ah, empezamos con un Snakeball. No problema. Atacando al enemigo. ¡Coño! Venga, Sam. Venga, empezamos a matar. Otro más eliminado. Un enemigo menos. A dormir. Área despejada. Voy a bajar. Te veo en la furgoneta. Vale, vale, tranqui. Yo desde la furgoneta tengo ahí un muzón muerto. Pero ¿por qué? Sam, a ver, son unas cajas súper sexys para subir. ¿Por qué no subes? Es que tengo que hacer un puñetero lego para deducir por donde subo ahí. Vale, tampoco era un lego muy complicado, ¿no? Para ser un trozo de inicio de acción, ha sido sigilos. Dame, o sea, aquí tenéis el traje que es el extremo sigilo que se obtiene al obtener todas las misiones de Grimm. Necesario, yo creo, a estas alturas de la campaña. Recibido. Bien, la señal es buena. Tengo la posición de los otros tres dispositivos. Uno en el túnel cerca de ti, otro en mantenimiento y el tercero en el hangar. El reloj corre y hay demasiado terreno por cubrir. Debemos separarnos. Enviando las coordenadas a la fuerza. Nigel. Te mando a lanzar nuestra mejor conjetura. El análisis de imágenes de vigilancia le señalan como líder de este ataque. Ah, un poco hostias. Buena suerte, Briggs. Pichar corto. No me seas llorado. Briggs, deprisa. Detén la bomba antes de que se la lleve. No. What the fuck? Esto es para aprovechar el... Es que ahora se me hace tener que jugar a primera persona. Tiene que subir. Yo me pregunto por qué de esta misión no la entiendo. Si le estaba impactando... Bueno, no me he quitado el fusil y ya está. Térmica. Térmica. IM4 o for the win. No entiendo por qué han hecho esto. No me... Eh. Que sí, que soy original. Vale, que soy Briggs. Que soy más... Se supone que soy un negrote malote, pero... Cuenta. 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 Qué problema, ¿verdad, Briggs? Es muy fácil así. El ser esperaba... Hola, tengo el diagrama de la bomba en la foto que hizo Sam en Londres. Llevo un sistema de dispersión por aerosol. Así se envenenó Sam. Todo era bien. Lo único que debes hacer es deslizar despacio la tapa. Ya, pero está ocupada con Sam, siguiendo al líder. Trabajar contigo tampoco es que sea un sueño, ¿vale? No me jodas, Briggs. Vale. Mariquita. Me necesito ver con... Soy un negrote que juega en primera persona. No sé tan difícil, Llorón. Estoy en la otra posición. Llorón, que eres un Llorón. Sam, los ingenieros tienen la bomba al otro lado del viaducto. Ponte en marcha. No problemo. Ahora estoy en mi salsa. Infiltración con un traje negro en la nieve y de día. Y si me cago un poco en... Lo que faltaba. Lo que faltaba. Ah, qué bien. No, no, no. O sea, no me falles el control ahora. Entonces sigues trepando. Y lo matas así. Muy rico. ¿Qué tal si paso por ahí, Sam? Bien. Vale, vamos bien. No me voy a... No me voy a quejar porque estoy de sus ahí bugueando. No me voy a quejar. Está vacía. Ya han cargado la bomba en el tren. Encantados. Ya se puede. Esto me pasa por mala persona. No, eh... Ahí, anything else. Ahí, eh. Ven para acá. Ven para acá que te voy a meter con el sniper en la boca. Está vacía. Ya han cargado la bomba en el tren. Perfecto. Ahora todos los enemigos iban casco. ¿Te morirás hoy? ¿Te morirás hoy? ¡No me voy a meter. ¡No me voy a meter. ¡No me voy a meter! ¡Adiós! ¡Oh! Bueno, un par de cagadas, pero Tato paga, matando a civiles, si es que llevar una semana sin jugar Para Spinter Cell lo estoy pagando muy caro La verdad es que algo mal huele por aquí Negativo, Charlie está triangulando su posición No La última está en el hangar, Briggs Bueno, silencioso porque llevo silenciador, pero vamos No es que los fusiles de asalto en este juego sean... Los ingenieros le están subiendo a un tren de cercanías Bueno Eso no, eso me gusta más Espías contra mercenarios Vale, te guío desde aquí Esto huele a cagada ¿Qué? Joder, sí, sale echando leches Imbécil Ni raro Abajo En serio tengo que pelear en un tren Agáchense o resultarán heridos A ver, voy a coger un fusil de estos Buscindos ¿Qué pasa? Asi damos Asi damos Cor 그래요 Sol Todo esto, esto está tembado, ¿o no? Venga, Sam. No puedes quedarte ahí, Sam. Vais a llegar pronto al túnel. Tranqui. Solo lo justo. Muy inteligente por tu parte. Bueno, si es lo que quieren, pues... ¡Agáchense o resultarán heridos! A dormir. Venga, Sam. No puedes quedarte ahí, Sam. Vais a llegar pronto al túnel. Vídeo. Legislativo. t bueno, reservados civiles no corras te voy a coger Mierda, policía, no se mueva O disparo, lo juro por Dios Mierda, aquí Gareth, agente 34 Hay otro más, necesito refuerzos Calma, que todo el mundo se tranquilice Suelte a ese rehén Anormal No se haga el héroe, fíjese en su amigo Alto, no te muevas No puedo creerlo Tire el arma Tírela Pedazo de anormales O eso, o él trabaja para la lista negra ¿Esta era la misión? Ha sido cortica Bueno, pues esta vez voy a dejar La continuación de la siguiente misión pegada Vamos a dejar esto Esperaba, no sé Las misiones suelen ser de media hora justa Milagrosamente Media hora, minuto arriba, minuto abajo Esta ha sido cortica Muy frenética, pero muy cortica No sé Me ha gustado, pero va Esperaba más y guilo Han recogido las bombas Y a Sam de la Poli de Filadelfia Sí Ya lo sé Gracias por tu ayuda ¿Qué? Nada Solo disfruto de este momento de camaradería Es bonito Buen trabajo Gracias Por una vez llegó al avión al test que tú VX y terroristas Y nuestro mayor amenaza resulta ser un policía que va de machote Necesito a todos en el centro de mando Eso no ha sonado bien A los ingenieros no les gusta perder Veamos que liada nos han hecho ¿Malas noticias? Los ingenieros han emitido otro vídeo No vais a detener la lista negra Enviad las tropas a casa No No vamos a negociar Han cambiado semanas por días Accederan los ataques Qué hijos de puta Qué majos ellos Bueno, pues sin más Hasta aquí hemos llegado con este episodio A misión por episodio Salgo que sea extremadamente larga Cosa que dudo Y se despide el señor serpiente De like y favorito si os gustó Suscribiros para más Y nos vemos cada día Continuamos este desplay Un día sí, un día no Hasta luego